Muy buenas tardes gente bonita, mi nombre es Julio Viera y junto con mis compañeras Ingrid Montalvo, Viridiana de la Rosa, Mara Alejo y Sofía Mendiola, aplicaremos todo lo aprendido en clase de historia de ilustración y realizaremos un análisis a fondo acerca de la vanguardia El Surrealismo, utilizando como base su principal icono y la obra más reconocida de Salvador Dalí, que esta es La Persistencia de la Memoria. Buenas tardes, yo les voy a mencionar un poco de la obra La Persistencia de la Memoria. La Persistencia de la Memoria, también conocida como los relojes blandos o derretidos, fue realizada sobre la técnica de óleo sobre el lienzo. También podemos ver que las medidas de esta obra son de 24 x 33 cm. La fecha o realización de este cuadro fue en el año de 1931. También este cuadro fue puesto al público por primera vez en París en el marco de la exposición individual que fue organizada por la Galería Pierre Kohl en junio de este mismo año. Ahora un dato de este cuadro fue que la magnata en publicidad Helen Ruison compró y donó este cuadro para el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Mi nombre es Sofía Mendiela y a continuación les hablaré sobre algunos datos del autor. Su nombre completo era Salvador Felipe Jacinto Dalí Domenech. Dalí Domenech nació en 1904 el 11 de mayo en la ciudad de Girona. Fue pintor, escultor, escritor y escenógrafo del siglo XX. A Dalí se le consideró uno de los máximos exponentes del zoglalismo, destacando por la forma de plasmar la realidad a través de sus pinturas. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración del arte renacentista. Murió el 23 de enero de 1989 a causa de un paro caldeaco. Hola, mi nombre es Ingrid Montalvo y a continuación les platicaré de la vanguardia a la que pertenece la obra de Salvador Dalí, La Persistencia de la Memoria. La Persistencia de la Memoria es una obra perteneciente a la vanguardia del surrealismo. El surrealismo es una escuela artística que nace de la literatura y que pregona una gran libertad creativa. El término fue acuñado por Anne Greberton en el manifiesto surrealista en 1924. Esta vanguardia se aleja del formalismo y busca el inconsciente en aquello que huye de la realidad. Inspirándose en Sigmund Freud, el surrealismo tiene las teorías psicoanalíticas, ya que el surrealismo intenta alejarse de la lógica racional en las producciones artísticas y llegar al subconsciente. El resultado es un arte simbólico lleno de elementos que salen de la racionalidad y lo evidente. En este caso, La Persistencia de la Memoria aborda la noción de la temporalidad y de la memoria, dando pie a diferentes interpretaciones. Analizando la obra de Salvador Dalí, tomando en cuenta la vanguardia del surrealismo, encontramos que la pintura va escondiendo alguno de los elementos surrealistas más característicos del artista. Observando que una de las características del surrealismo es representaciones del inconsciente, de sueños, de fantasías y de la irracionalidad, vemos que la obra es una materia esencial para Dalí y su antemporalidad de representarla en muchas maneras de manejar el tema de los sueños. Otro dato es que en las pinturas surrealistas se manifiestan de modo automatismo y onirismo. En este caso, la pintura se manifiesta en un paisaje onírico que va representando la manera de llegar al subconsciente. Asimismo, dentro de la vanguardia se puede fabricar ensamble de objetos y collages y en la obra se exhiben relojes diferentes que marcan una obra distinta. También un ejemplo notable de arte surrealista están en las formigas y los relojes de función, que son objetos familiares colocados en un entorno extraño y raro. El autor aquí quiere torcer nuestras ideas habituales sobre lo que es normal y lo que es aceptado. Los pintores surrealistas en general utilizan todos los colores, algunos hacen hasta su estilo particular. Y Salvador Dalí agregó variados. En la presencia de la memoria predominan los tonos fríos azul, blanco y gris que contrastan con los cálidos, amarillo y marro. Buenas tardes maestros y compañeros, mi nombre es Julio Viera y yo les voy a hablar del análisis objetivo acerca de la obra de Salvador Dalí, La Persistencia de la Memoria, en base a la vanguardia el surrealismo. En 1931, Salvador Dalí pasó su primer verano en Figueras y fue en ese momento lo que le marcó de por vida, pues fue allí donde realizó su obra más reconocida, La Persistencia de la Memoria, y ésta tiempo después se volvió un ícono reconocido en cuanto al surrealismo. Dalí creó esta pieza surrealista con una técnica casi fotográfica que imitaba a la realidad. Exploró a fondo esta mentalidad artística, pues él decía que el surrealismo era destructivo, sin embargo, sólo destruía los grilletes que limitaban a nuestra visión. Y pues se preguntarán de dónde viene la inspiración de Dalí al hacer su obra, se cree que tuvo dos inspiraciones, la primera fue de los quesos Camber, pues se dice que una noche él tomó una pieza y esa estaba tan madura que al llevársela a la boca se derritió. Se fue con esa imagen a la cama y el insomnio lo atacó, pues sólo se podía poner a pensar en la materia dura y en la materia blanda. Y es de allí de donde viene uno de los nombres de su obra, y es Los Relojes Blandos. Una de las inspiraciones que se cree que tuvo Dalí fue en la teoría de la relatividad de Einstein, pues según él el tiempo es subjetivo y depende de cada persona. Muy buenas tardes, mi nombre es Maraferranda Alejaguirre y les voy a dar una pequeña introducción sobre esta obra. En imagen podemos observar que hay tres relojes derritiéndose, uno de esos relojes se encuentra sobre la rama del árbol. Esto hace sugerencias sobre la irrelevancia o la fluidez del tiempo, y esto es porque el reloj ha perdido toda integridad física. También una de las escenas más desconcertantes de esta obra es observar una masa antropomorfa derritiéndose por el suelo. Muchos creen que esto es un autorretrato de Dalí. Como muchos sabemos, Dalí solía añadir autorretratos a todas sus obras. También una de las cosas que Dalí buscaba era juxtaponer imágenes realistas en su obra, como una de estas puede ser las hormigas. Más bien fue un término surrealista. Las escenas de paisajes que observamos en la obra son recuerdos de la infancia de Dalí. El mensaje en sí de Dalí de esta obra era sobre el subconsciente o el inconsciente nos maneja sobre los sueños. Podemos concluir que el surrealismo es una de las vanguardias más conocidas y más utilizadas por los diferentes autores en el arte, pues esta nos permite transmitir nuestras ideas y sueños, así como vimos a lo largo del video en el que Dalí transmitió su pensamiento acerca de la memoria y el tiempo. Sin nada más que agregar, espero que el video les haya encantado y les deseo que tengan un bonito día.